A veces traigo mensajes lejanos Mensajes de hombres descalzos Y a veces traigo mensajes de magia Entierros, costumbres, la raza Y un puñado de memoria que duele y queda Por cada grito bajo la tierra Por cada charco de sangre alza Pájaro, lluvia No ha quedado nada Y a veces canto canción de hachero Que muere hachando Grito y derrumbe de los quebrachos Hombres sudando Sudor ajeno todos los días de la miseria Toda una vida hierba y tabaco Hachando penas Y un puñado de memoria que duele y queda Por cada grito bajo la tierra Por cada charco de sangre y hacha Pájaro, lluvia Pájaro, lluvia Donde hay mañana Donde hay mañana Madre Mañuelo blanco Hijo desierto Siempre los mismos Son los que sufren Los mismos pueblos La misma historia Los olvidados Sombra del tiempo Música Y un puñado de canciones Que duele y queda En la garganta De nuestra tierra Cada semilla De vida amarga Será algún día Pájaro, lluvia Fuego y corazón En la tormenta Fuego y corazón En la tormenta Fuego y corazón En la tormenta Fuego y corazón Fuego y corazón En la tormenta Fuego y corazón